Aquí hay dos personajes a mi lado, Claudio y Gustavo, que seguramente en algún momento se va a reconocer que son dos arquitectos de la democracia moderna. Y lo digo porque con este tipo de partidos, ya a propósito de la pregunta de Pedro, con este tipo de partidos que tenemos, que son los güeyes con los que tenemos que arar, porque finalmente no hay de otra, porque la única manera que nos permite la ley y la democracia para acceder al poder es a través de los partidos políticos, nos guste o no nos guste, y que por supuesto reconocemos que no tenemos los partidos que en este momento necesitaría México, pero que precisamente por eso es mucho más valiosa la labor que están haciendo Claudio y Gustavo desde el arranque de este movimiento, porque miren que haber logrado que las tres fuerzas políticas más importantes se hayan puesto de acuerdo, hayan sacrificado sus múltiples intereses particulares para mirar lo más importante que es el interés nacional, vaya, vaya, que eso es una enorme epopeya que seguramente que seguramente en algún momento Claudio y Gustavo se nos va a tener que reconocer la sociedad. Así es que sin duda yo creo que esto es una enorme proeza y nada fácil y como bien dices Pedro, es decir aquí la lucha de aquí para adelante, el reto de aquí para adelante es lograr que Bajo México no solamente se mantenga, sino que se fortalezca y seguir insistiendo a los dirigentes de los partidos que lo más importante no son ellos, ni los partidos mismos, sino que es la nación, eso es lo trascendente. Cada partido tiene su estilo, los dirigentes no son perfectos, pero ahí está la contención. Y les podría hacer aquí una serie de eventos, algunos donde somos más visibles, otros donde somos menos visibles, pero sí muy operativos, pero la coalición en el Congreso, especialmente para promover impugnaciones a nivel constitucional contra leyes y actos de autoridad que requieren mayoría simple y que lleva a cabo el oficialismo, está funcionando. Segundo, ya ahorita en junio tenemos elecciones en seis entidades federativas que eligen gobernador o gobernadora, en Durango aparte eligen presidentes municipales y en Quintana Roo aparte de gobernador, diputados locales. En cuatro de los seis hay coalición de tres, de los tres partidos. En dos no hay coalición, pero no es un rompimiento, es un acuerdo estratégico que no convenía ir en coalición, por condiciones que ahorita no quiero detallar. Y fíjense ustedes además cómo estas coaliciones, y les dejo ahí, espero un aire de esperanza, cada vez son más elaboradas, cada vez son más sofisticadas, menos simples. Dos casos les pongo en análisis. Primero, Hidalgo, la candidata a gobernadora del Estado, es la secretaria general nacional del PRI, el segundo puesto más importante en la dirigencia nacional del PRI. ¿Y quién la postula? El PAN, con el apoyo de los otros dos. ¿Se imaginan que eso hubiera sido posible hace apenas dos años? ¡Impensable! Durango. El candidato mejor posicionado de los partidos es un PRIista, en el gobierno, es un gobierno panista. Y logran procesar una decisión para postular a la gobernatura al mejor posicionado, que es del partido que no está en el poder, y además fue oponente del que hoy es gobernador. ¿Qué les quiero decir? Es decir, está funcionando la operación política, está madurando, y de cara a la elección del 23 y luego del 24, créanmelo, va a ser un equipo que funcione, no como el resto del mundo que se juntan después del mundial para un partido, están aprendiendo a jugar como Dream Team, y eso es lo que pretendemos. Gracias. Gracias.